Estamos trabajando por un Tenango del Valle más seguro, sustentable y con servicios públicos de calidad. Con el compromiso de preservar y dar mantenimiento a los servicios públicos, Víctor Manuel Aguilar Talavera, en compañía de Gabriela Beiti Ayala y El Cabildo, dieron inicio al programa de mejoramiento de alumbrado público con sistema de ahorro de energía. Con una inversión de 4 millones y medio de pesos, la administración reparará 1.157 luminarias en todo el municipio, con ayuda del equipo adquirido que va desde cables, focos hasta grúas con canastillas. Programa que brindará múltiples beneficios, como seguridad en las calles de Tenango del Valle. Estamos apostando a un Tenango más seguro, porque sabemos que calles y espacios públicos iluminados inhiben a aquellos que delinquen. Asimismo, el cuidado del ecosistema y el ahorro de energía que se reflejará en las finanzas del municipio. Cuidado del medio ambiente, porque el material con que están elaboradas las luminarias es 100% reciclable. Disminuyendo de manera considerable la cantidad de contaminantes a la atmósfera que contribuyen al calentamiento global. Atendiendo las peticiones de la sociedad que contribuyan a eficientar el servicio del alumbrado, el ayuntamiento recibirá reportes de fallas vía internet. Se trabaja ya en la implementación de un sistema dentro de la página web institucional que permitirá que cada ciudadano pueda reportar aquellas luminarias que dejen de funcionar y presten inestabilidad en el servicio. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.